¿Qué pasa, compitruenos? ¡Compitruenas! Bienvenidos a Pokémon Chaos 2 Hardlock y bienvenidos, chicos, a otro capitulazo. Hoy es día de capturas. Hoy vamos a conseguir ampliar nuestro equipo aún más, si cabe, para tener todas las posibilidades de cara a los próximos líderes de gimnasio porque tenemos muy pocas vidas y hay que intentar jugar lo más inteligente posible. Me pongo los cascos, hermanos, y vamos a comentar el tema de las rutas, ¿vale? Lo primero, si no habéis visto el capítulo de ayer, id a verlo porque fue espectacular. O sea, un combatazo contra Giovanni que yo hoy lo único en lo que estoy pensando es en tener un episodio tranquilo porque llevamos una rachita, una rachita de malditos locos. A ver, equipo Pokémon, lo tengo tal y como estaba, no lo he tocado ni nada, simplemente he ido a curar para estar ya ready for the party. Vamos a ver. Hemos hecho un equipo de puta madre para Giovanni, pero al final solo usé a Fimo y a Fabio, o sea, fue lamentable. Tenemos que quitar a unos cuantos porque ahora es todo tipo agua, tipo fuego, de verdad, hay que quitar Pokémon. Lo que no sé sé a quién, sé a quién sí que voy a meter en el equipo, que es obviamente a Genjaro, a Susanaro, nuestro Gengaleo, porque me ha dicho Splayon que hay que usarlo sí o sí, así que lo vamos a meter. Y voy a quitar a Jorjito, me sabe mal, pero es que ya tengo demasiados de tipo agua, fuego, etcétera, etcétera. Y este, pues como que tiene los dos tipos. ¿Y qué más quito? Pues seguramente Kiara 2 o Mega Blaze van a tener que irse fuera a alguno de estos porque se nos repite mucho el tipo. El agua y el veneno, el veneno no lo tengo, tampoco tengo el eléctrico, hay que decidirse. También el tipo volador... ¡Aaah! No sé con cuál quedarme, chicos, no lo sé. Voy a ir dejando a Skoliados de momento, ¿vale? Vamos a dejarlo porque sí, no porque sea definitivo. Para el gimnasio no sé lo que haremos. Si tenéis alguna sugerencia de equipo para el gimnasio, dejadlo en los comentarios. Muy probable que entre a lo mejor Sr. G, si no capturamos uno mejor que este. A lo mejor entra Moya, que con el tipo veneno, el tóxico, etcétera, etcétera, podemos hacer bastante. Puede ser interesante. A lo mejor entra Chris. A lo mejor FanDuo, que es tipo fantasma, puede ser clave. De momento le vamos a meter porque siendo tipo fantasma, pues lo podemos ir reveleando. Pero no tengo yo todas conmigo con este equipo, no las tengo todas. Y ya estaría, salimos de aquí, chicos. Y vamos, lo primero. Lo primero que quiero hacer es usar vuelo. Que se lo tengo que enseñar a alguien porque Darío murió. Nuestro amigo Darío, hermanos. Vuelo, ¿a quién se lo enseñamos? ¿Susanaro puede aprender vuelo? ¿En qué momento? ¿Y Fabio no puede? Yo estoy flipando. ¡Qué lamentable! Pues a Rambo, ¿no? Obviamente, o sea, es volador. Así que le enseñamos esto y quitamos picotazo. Yo creo que sí, ¿no? Le quitamos picotazo y le enseñamos vuelo. Vale, muy bien. Esto es un salto de calidad importante para nuestro amigo Rambo. Vamos a volar y vamos a irnos a Ciudad Celeste tranquilamente. Aunque estamos cerca. Pero da igual, volamos porque podemos. Es gratis. Servicio gratuito de Pokémon explotados. Y ya está. Y en la ruta 25, aquí mismo, no capturamos. Así que, sin más dilación, compitruenos. Primer Pokémon de la ruta número 25. Es un pedazo de... ¡Oh! ¡Habrá! ¡Habrá un Cher! ¡Habrá un Cher! ¡Habrá un Cher! Otro de tipo agua. ¿En serio? No te creo. Otro de tipo agua psíquico, chicos. Agua psíquico. Vale, le voy a tirar Superbola. No pienso quitarle vida. Masterbola, sí. Masterbola no. Masterbola todavía no, ¿vale? Todavía no. Superbola que se lleva este Abra. Y, por favor, vente para el equipo. Uno, dos, tres... ¡Sí! ¡Atrapado, hermanos! Voy a preparar lo de los motes, que no lo he preparado. Soy retarded. ¿Quién se va a llevar este mote? Mucha suerte, compitruenos. A ver quién se lo lleva. Este Abra un Cher todopoderoso. ¡Alfa Raptor! ¡Enhorabuena, Alfa! Claro que sí. Le voy a poner este motecito. Como está mandado. Alfa, le pega, además. Me gusta. ¿Cómo se escribe? Al FHA, ¿no? Alfa. Y estamos. Al PC de Bill. Tipo psíquico contra el fantasma no nos viene muy bien. Por no decir que nos viene como el ojete. Pero, bueno, es un gran Pokémon. ¿Qué más podía haber salido aquí? Vamos a mirarlo, por curiosidad. Así, en plan, rápido. ¿Algo más? ¡Oh, un Caterbug! ¡Uf! Menos mal. Menos mal que lo que ha salido ha sido el Abra, ¿eh? ¿Qué más hay? ¡Timdish! ¡Oh! También podía haber salido Timdish, que no lo tenemos. Que hubiera estado guapo. Planta agua también. Es que hay... ¿Cuántos Pokémon de tipo agua hay en este juego? ¿Alguien lo sabe? Porque es verdaderamente increíble. Y ahora vamos a volar al... A ver, Rambito. Nos vas a llevar aquí, justo al túnel roca. Porque encima está la ruta del generador. Donde podemos capturar también. Ruta número 10. Aquí estamos. También podríamos capturar en el agua. Pero tengo tantos de tipo agua que me da un poco de arcada. Un poco de asquete. Así que... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Primer Pokémon de la ruta número 10! ¡No! ¡Este le tenemos! ¡Este le tenemos! ¡Este no vale! Ahora sí, chicos. Otro más. Venga, va. Primer Pokémon de la ruta número 10. Escrabarou. También lo tenemos. Nada. ¿Habrá alguno? ¿Habrá alguno? Vale. Primer Pokémon, por favor. ¡Oh! ¡Uh! ¡Ferrotorb! ¡Ferrotorb! ¡Vamos! Está chulo. Me gusta. Me gusta. Voy a tirar la Superbola también. Me quedan nueve. Tendríamos que ir a comprar. Antes de la siguiente ruta tocha. Uno. Dos. ¡No! Iba ya. Estaba yo ahí bailando. Y no salió. Chispa. Un tipo eléctrico otra vez, ¿eh? Un tipo eléctrico, chicos. Esto es... Bueno, Superbola. No quiero tener que golpearte, hermano. No quiero tener que golpearte. Ala de acero. Vale. Esto me quita basura. Además es... Es... Si no me equivoco, ala de acero es... Por un cuarto, ¿no? Intuyo. Uno. Dos. Tres. Sí. Ahora sí. Claro que sí. Ferrotorn. Pokémonazo. Pokémonazo. Que evolucionará en Electrothorn o algo así. Se abalanza sobre sus enemigos para hacerles daño con sus pinchos. Si se enfada, explota. Qué buenísimo. Qué buenísimo. ¿Quieres ponerle un mote? Hombre, que si le pongo mote, hermanos. Hombre, que si le pongo mote. Alfaraptor, enhorabuena. Ahora le toca a otro... A otro compitrero. Llevarse mote. Egotzón. Egotzón. Ostras, que nombre más complicado, ¿no, hermano? Enhorabuena eres un... Un Voltor. Un Ferrozor. Egotzón. A ver, que lo escriba bien. Voy a mirarlo por si acaso. Egotzón. Ahí vamos. Oye, ni tan mal, ¿eh? Vamos a lo mejor a bajar por aquí, ¿vale? Vamos a ir por esta ruta. Hacemos unos cuantos combatillos, yo creo. Y... Y de paso leveleamos a nuestro... A nuestro poderoso Rambo, hermano. Cambiamos. No, vamos a levelear al Eevee. O no, o a Rambo. Hmm... ¿Qué es más inteligente, chicos? ¿Levelear al Eevee que va por felicidad? ¿O levelear al Rambo? El Rambo lo podemos levelear con caramelo raro siempre. Pero el Eevee va más por felicidad. Vamos a hacer eso. Igual conseguimos evolucionarle hoy. Sería épico. Pece de build. Movemos. Y sacamos al Eevee al equipo. Dejamos a... Vamos a dejar a FanDuo, ¿vale? Este le podemos levelear con caramelo raro. Tampoco es necesario. Vamos para abajo, chicos. Ruta número... ¿Qué? Número 12. Aquí podemos tirar la caña, pero no le voy a tirar la caña vieja. Vamos a ir a por la super caña. Y de paso podemos pillar al Snorlax. Ojo, que no me acordaba de esto, ¿eh? Primer combate, hermanos. Vamos a reventar con Eevee a muerte. Bien, ha picado algo. A ver quién ha picado. Yo. Tres Pokémon. ¡Olo! ¡Olo! ¡Chinchuc! ¡Chinchuc! ¡Chincucle! ¿Chin qué? ¡No entiendo! Vale, esto será roca o bicho. Roca o bicho. Roca o bicho. Vamos a hacer golpe cabeza. Ahí que va. Vale, es neutro. Es bicho, es bicho. Es bicho. Retrocede. Retrocede. Voy con... Retribución y hasta luego. Perfecto. Otro chinchucle de estos. Chinchucle. Seguimos. Es... Es... Chimecho con Shackle. Chimecho. Chimecho. Con Shackle. Jejeje. Qué lamentable. Qué lamentable. Doble ataque que no me quita nada. Retribución. Hasta luego. Y otro más, ¿no? ¡Oh! Gulpigwag. Gulpigwag, chicos. Poligwag con Gulpig. Ostras, cualquiera de estos lo podemos capturar, ¿eh? Pero otro tipo agua no, por favor. O sea, por favor. No quiero más tipos agua, ¿vale? He tenido suficiente. He tenido suficiente. A lo mejor ese era tipo lucha. A lo mejor. Nunca se sabrá. Nunca lo sabremos. Lucha veneno. Esa combinación está chula. Es la de... ¿Cómo se llama? La de... ¡Ah! Me acordaré. ¡No! No quería luchar contigo, pero bueno. Eh... La Kronk. Joder, Kronk es lucha veneno. Y es una combinación muy guapa. Fisherman. El tipo psíquico te revienta, también te digo. Tres pokés. No, dos pokés. Tentalún. ¡Oh! ¡Ostras! Este le viene el barco, chicos. Este le viene el barco leveleando y vosotros no lo visteis. Para los que no lo hayáis visto, pues aquí está. Pero al ser tipo fantasma no tengo nada para golpearle. Así que aquí viene rápidamente Light para reventar de un... ¡Pah! Mordis caco. Y obviamente estamos muy por encima de nivel. Así que hasta luego. ¿Qué más tiene? ¡Otro chinchucle! ¡Chinchucle! ¡Chinchucle! Tío, quiero un chinchucle de estos. Está chulísimo. Golpe cabeza. ¡Critico! ¡Pah! Perfecto. Nice. Pues seguimos. Otro combatillo. Vamos a hacer todos los combates y tampoco perdemos nada. Golpe guap. Golpe cabeza. Venga, siguiente. ¡Tritubis! ¡Uh! ¡Uh! Este es nuevo, ¿eh? Este es nuevo. ¿Trit? ¡Ah! ¡Tirtubis! ¡Ah, sí! Lo vi en el barco también. Es verdad. ¡Tirtubis! Será veneno roca, ¿no? Entiendo. Voy a hacer empujón. A ver. Vamos a probar. Aunque el veneno es neutro. ¡Uh! No es muy eficaz, compañeros. Picotazo venenoso. ¡Cuidado! Cuidado que no quiero problemas de que me envenenen. Vamos con Mega Blaze. Picotazo venenoso. ¡No te creo! ¡No te creo! Rayo, lo tiene que matar. Rayo, lo matas. Lo matas. ¡Lo matas! ¡Lo mató! Es tipo agua también. Flipo, tío. Flipo con el tipo agua. ¿Está en la sopa? ¿Qué ha dicho que va a poner? No lo sé. Vamos con Chris. ¿Y qué más tienes? ¡Oh! ¡Hola! Este es nuevo. ¡Horsi Mask! ¡Horsi! ¡Horsi Mask! Eh... Tipo agua... Fantasma, entonces, ¿no? ¡Hala! Este me encantaría tenerlo. Pues si es fantasma... Mal. Mal, mal, mal. Light. Vamos a reventar. ¡Rabia! Vale. Mordisco. ¡Adiós! ¿Y qué más tiene? ¡Otro chinchucle! Vale. Pues chinchucle, Chris. Golpe cabeza. Retribución. Y hasta luego. ¿Qué más tiene? Nada más. Vale. Vale. Cuidado con el envenenamiento, eh. Creo que llegamos de sobra, pero voy a volver corriendo. ¡Ah! ¡Que se muere! Llegamos al centro Pokémon. En plenas condiciones. ¡Cúrame, enfermera! ¡Joy! Chicos, minuto catorce de vídeo. No está tiempo al Snorlax a coger la caña y a seguir capturando. Snorlax, hermano. ¿Quieres tocarle la Pokéflauta? Se viene. ¡Ay, mierda! ¡No he comprado Pokéballs! Me cago en Sampito Pato, hermanos. No he comprado Superbolas. Soy retrusado. ¡Ah! A ver. La estrategia la sabemos. La estrategia la conocemos. Que es bajarle el ataque lo primero. ¿Por qué? Ah, no. Que ya no tengo Danza Pluma. ¿Este tenía Danza Pluma? ¿Puede ser, Fabio? Puede ser que tuviera Danza Pluma, ¿verdad? O me equivoco. Reducción. Vale. ¡Aero Chorro! ¡No! ¡Mierda! Soy retrasado, tío. Es que de verdad que soy imbécil. No lo mates. No lo mates. No lo mates. ¡No! ¡Oh! ¡En rojo! ¡En rojo! ¡En rojo! Vale. No tiene Danza Pluma. ¿Se lo quité o qué? Soy imbécil. Bueno. Vamos a tirarle la Superbola. No voy a gastar la Mastery ni de coña. Pero ni de coña. ¡Ay, qué va la Superbola! Snortank. Estás en rojo, por favor. Por favor. ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Ah! Se va a atascar, eh. Alivio. Me da igual. Superbola. Mientras no tengas nada para curarte con Pitrueno. Estamos bien en rojo. Y no se mueve. ¡Qué bien! Cornada. Crítico. Cornada crítico. Cambiamos. Ya no tengo Intimidador. Voy a meter a Fimo. Que va a aguantar, yo creo, bien los ataques del Snortank. No creo que sea un gran problema. Y... Seguimos. Insisto. Me quedan cuatro Superbolas. Y si no, con Pokeball. Lo cual no creo que pase, eh. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Amazing! ¡Amazing! Hermanos. Tenemos un Snortank. ¡Ostras! ¡Qué rápido lo hemos capturado! Estaba flipando. Pensaba que no podíamos, eh. No sé qué pone ahí. Ni lo puedo leer. ¿Le pones mote? ¡Hombre! ¡Hombre! Hermanos. ¿Quién quiere el mote de este Snorlax? ¡Mucha suerte, hermanos! Que os toque al mejor, al que más suerte tenga. ¡Snortank! ¡Súper Tiafi! ¡Tiafi! Con Petrueno querías mote. ¡Claro que sí! Hoy era día de motes. Y por supuesto, te ha tocado. ¡Tiafi! ¡Tiafi! Ahí va. ¡Tiafi! ¡Perfecto! Tiafi fue transferido al PCDbill y ya estaría. Ok. Pues por aquí abajo... ¡Oh! Ah, vale. Digo, un guiarado rojo o algo así. No, es un puto pez. Vale. ¡Qué lamentable! Hola, pescador. ¿Veas la super caña? Soy el hermano del gurú. Me encanta pescar. ¿Te gusta pescar? Sí. Pues toma. ¿Qué me das? ¡Súper caña! ¡Vamos! Tenemos, chicos, la mejor caña del juego. Y con esto podemos capturar. Usamos la super caña y mucha suerte, chicos. ¡Quiero el fantasma! ¡Quiero el horsey! ¡Quiero el horsey! ¡Sí, por favor, Pierre! ¡Pokemon de la Ruta 12! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Horsy Mask! ¡Horsy Mask! Lo quería, tío. Lo quería y lo tenemos. Joder, no he vuelto a comprar Pokéballs. Bueno, está a nivel 23. Este es más capturable que el Snorlax. Este es mucho más capturable. Vamos a poner... a Fimo, que va a aguantar bastante bien, yo creo, los golpes. A ver. Hidrobomba lo falla. Tiene Hidrobomba. ¡Perfecto! Y le voy a tirar directamente una Pokéball. Vamos a tantear, ¿vale? Vamos a comprobar cuánto aguanta este Horsy Mask. En plan, ¿cuántos toques? ¿Uno, dos? ¿Tres? ¡Uh! Vale, vale, vale. Está cerquita, está cerquita. Es capturable, ¿eh? Es muy capturable, chicos. Con Pokéball incluso. Me voy a sacar el Nepe aquí y lo voy a capturar con una Pokéball sin quitarle vida. ¡Tres! ¡Sí! 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 No hemos fallado prácticamente capturas en esta serie, ¿eh? Cosa que suele ser rara. O sea, normalmente suelo fallar muchas. Pero en esta serie... Incredible. Amazing. Amazing. Vamos a ponerle otro mote, claro que sí. O sea, esto es un no parar. Este Horsy puede ser para el gimnasio, chicos. Un pepinote. Pero de los gordos, mucha suerte. ¿Quién se lleva el mote? Vicky, Papa Suprema. Esto me lo dijo Sofía, la que le puse el mote de sofá. Que su amiga quería que la llamase Papa Suprema. Pues nada, Papa Suprema, enhorabuena. Eres un pedazo de Horsy Mask que me mola un huevo. Oh, de verdad, ¿eh? Pero de verdad que me flipa. De hecho, me gustaría alevelearlo hoy. Su Papa Supre... No entra, tío. No entra. No entra. Papa Suprema no entra, tío. ¡Ah, qué mal! Papa Suprema. Vamos a dejarla en Papa Suprema. Papa Suprema. Es buenísimo. Buenísimo el nombre. Muy bien. Por ahí no puedo pasar, entonces. ¿Voy a necesitar corte, en serio? A ver, señorita. ¿Puedo pasar? Gracias. Pues nada, seguimos adelante, chicos. La vida es así. Golpe cabeza. Polvo veneno. No. No. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Polvo veneno. Pongo a este porque a este no le afecta. Sí, Kiko. Hasta luego. Vale, 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 vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Que me han venenado, ¿eh? Y este tiene 81 PS. Bueno, aguantamos. Yo creo que aguantamos, ¿eh? De hecho, puedo volar en cualquier momento. Ya tenemos vuelo. Ya somos unos cracks. Hola. Cuatro Pokés. Un Pit Nap. Voy a atacarle. Golpe cabeza. Lo mato un golpe. Somos buenísimos. Somos buenísimos, hermanos. Otro Pit Nap. Golpe cabeza. Pum, pum. A tu casa. Pitch One. Un Pitch One. Pitch One. Hacía mucho que no veíamos al Pitch One. Seguimos. Hola, Pitch One. Cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Golpe cabeza. Velocidad extrema. No me quites mucho. Cris, 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 Cris. Vale, lo aguanta bien. Golpe cabeza. Y estamos a poco, ¿eh? Voy a cambiar. Voy a cambiar. Va a tocar volar. Pero bueno, tampoco me preocupa. Excavar. La mama que lo parió. Vamos con Fabio. Esquivamos el excavar. Y voy a hacerle agua lodosa. Lo mato, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y Cris suba el 32. Ni tan mal. Ni tan mal. Miau Mikiu. Ese es para Light. Pero vamos a sacar a Mega Blaze. Que está de tope de vida y puede reventarlo. Rayo. Y le dejo un PS. Otro rayo. Y hasta luego. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Buen combate, chicos. Buen combate. Vale, vamos a volar porque estamos un poco tocados. Y de paso compramos Pokeballs que van siendo necesarias. ¿Quién podía volar? ¿Quién podía volar? ¡Ostras! ¡Que no tengo vuelo! ¡Oh! ¡La cagada y el gol! ¡La cagada y el gol! ¿A quién le tengo que enseñar vuelo al fantasmita? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Perdón. Al Genjaro. ¿Dónde están las EMTs? Aquí. Vuelo. No te creo que se lo tengo que enseñar a Susanaro. ¡Qué desastre es este, tío! Pues nada. Le enseñamos vuelo. Le quitaré... Tío, no le quiero quitar impresionar. ¿Sabes? A ver. Descanso tengo la EMT, ¿sabes? Y descanso no te creas que... No creo que lo use mucho. Voy a quitar descanso. Me sabe mal porque descanso es... Es buen ataque. Pero bueno, le enseñamos vuelo, tío. ¡Qué lamentable esto que está pasando en este instante! Solo por salvar al Ibi. Ya he curado compitruenos. Tenemos a nuestro equipo preparadito. Y he comprado pokebolcillas. He comprado 33. ¡Qué sobren! ¡Qué sobren! Y no que falten, hermanos. Claro que sí. Vámonos a la siguiente ruta. Porque aquí no podemos capturar. Ya hemos mirado que hay que hacer corte. Si no me equivoco, aquí a la derecha. En efecto. Así que, como no quiero enseñarle corte a nadie, vamos a ir a la siguiente ruta. Y así es la vida. A ver, señor. Quiero pasar, por favor. Que quiero capturar. Gracias, hermano. Continuamos. Es por aquí si no me equivoco, ¿no? Sí. Ruta 14, compañeros. Vale, puedo esquivar esto. Okidoki. Y aquí tenemos... ¿Corte otra vez? No te creo, niño. ¿Por qué corte todo el rato? No lo entiendo. No quiero. Vale, ruta siguiente, chicos. No da igual. Ruta 13. Ruta 14. Tampoco. Pues ruta 15. ¿Esta ruta 15? ¿Esto es ruta 15? Es ruta 15, chicos. Vale, pues última captura, chicos, del día de hoy. Ya me he cansado de capturar. Sufie, te hemos tenido. Así que 3, 2, 1. Última captura del día de hoy. A ver qué se viene. Ruta número 15. Pitnap. No vale. Ya lo tenemos. Escapamos. Venga, va. 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 Algo bueno. Siguiente Pokémon de la ruta número... ¡Oh! Team Dish. Team Dish. Vale, Team Dish me gusta. Team Dish me gusta. Eh... Superbola. Superbola. Directamente. Paso de quitarle vida. Aunque creo que le podemos quitar vida y no le mataríamos. Pero bueno. ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? Vale. Fácil, sencillo y rápido, chicos. Ahí está Team Dish. ¿Qué pasa con Pitrueno? El tipo agua planta. Otro tipo agua. Es brutal. O sea, lo de los tipo agua en este juego es que no tiene ningún maldito sentido. Le ponemos mote. Y chicos, último mote del día de hoy. Que me estoy cansando a poner motes. Es increíble. ¿Quién se lo lleva? Tom. Con Pitrueno. Tom. Enhorabuena. Te llevas el motecito. De Team Dish. Ahí está. De Tom. Le voy a llamar, ¿eh? Le voy a llamar de Tom. Sé que se podría llamar Tom. No, no, no. De Tom. Claro que sí. Ahí está. Pues muy bien, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado este pedazo de episodio. Podéis dejar un like. Apretar ese botón como si estuviera mañana. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Caos 2 Hardlock. Cuidado que se viene gimnasio, ¿eh? Yo se lo digo eso. Cuidado. Chao. 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 Chao.